Vayan ustedes y tomen la foto y verán si no van a poder explotar los tanques. Ahora, estamos cerca de las gradas. Los que escupen, los que tiran, los chamacos. Ahí va a quedar donde está la comida, el polvo. Ponemos nuestra vidriera, ahí va a quedar. El año pasado estaba así distribuido. No, es lo que queremos, que nos dejen nuestro espacio. El año pasado estaban los puestos. No le estorbamos a nadie. A nadie le estorbamos. Ahora, lo que están haciendo, ¿cómo le voy a vender yo a mi misma compañera? Ella da así su vista y yo mi vista. Y mi mesa, donde queda todo la grada. Cuando escupen todo, se van a ir a la mesa. El director de protección civil alega que es por seguridad. Pero, al contrario, ¿qué seguridad? El año pasado tuvimos los tanques separados. Este año están poniendo tanques míos y tanques de ella. Así enfrente, no puede explotar hasta más. Porque están juntos. Tenemos años trabajando ahí, que nos dejen como estábamos. No, no podemos dejar nuestro dinero, porque nosotros hemos trabajado cada año con años. Y si no, les cumplen ahí también. Que no tienen que cumplir, ¿por qué no? ¿Qué quieren? ¿Que andemos robando? ¿Que andemos puteando? No puede ser así. Si es la verdad. Si es la verdad. Si estamos trabajando decentemente, no nos pueden quitar nuestros lugares.